Si tú me dices ven, no de todo a uno, si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos, también te los daré, secretos que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo para ti hará, si tú me dices ven, habrá felicidad, si tú me dices ven, si tú me dices ven. Si tú me dices ven, te tengas el momento, llorar sin bendiciones, para unir alma con alma, corazón con corazón. Traer contigo, aunque en cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo, será mi salvación. Pero si tú me dices ven, todo para ti hará, que no se vea la tarde, me encuentres en la calle. Olvida si rumbo, muévelo. Si tú me dices ven, todo para ti hará, si tú me dices ven, todo para ti hará, si tú me dices ven, todo para ti hará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!